Se llevó a cabo en el Congreso del Estado la iniciativa sobre la creación de nuevas energías renovables. Un caso de estos es la de biodiesel, en la cual funcionará como punto de equilibrio para la creación de energías renovables, así lo comentó la diputada local Alma Rosa Simán Estefan, donde nos comentó que el objetivo de la creación de esta iniciativa es la de solventar mejores condiciones de vida para la población tustleca. Obviamente tenemos muchos temas importantes que hay que entrarle, pero uno de los temas que tenemos hoy y que vamos a votar hoy en día es la incorporación del Instituto de Energías Renovables, en el cual biodiesel sería parte y no una entidad exclusiva para biodiesel. La nueva entidad va a englobar todas las energías renovables, como eólica, solar, etc., todas las energías que puedan ser alternativas para Chiapas, y se le va a dar gran impulso para que Chiapas sea un impulsor y un consumidor de estas grandes energías. Esta entidad va a regular los parques eólicos que tenemos ya en Arriaga, que actualmente no existe una figura que la regule, que sepa qué está haciendo, cuánta energía está produciendo, hacia dónde se va, y eso es la gran importancia de esta iniciativa que hoy vamos a votar. En este sentido, Simán Estefan mencionó el compromiso hacia la población de Chiapas, el cual comentó que seguirá trabajando en beneficio de los tuxtlecos. Es muy importante en este tema y me alegro porque, como ustedes saben, yo presido la Comisión de Energía. El mensaje es que Chiapas ya está abierto a utilizar energías que no solamente sea energía eléctrica, la convencional, sino abrirnos a otras posibilidades. Sabemos bien, hoy por hoy, que para los chiapanejos, quizás en otras entidades, no sé así, pero para Chiapas, por nuestro poder adquisitivo que tenemos, que es inferior al de otras entidades del centro y norte del país, se nos ha, la tarifa es cara para Chiapas, para los consumidores chiapanecos, para el pueblo chiapaneco es cara, y con esta iniciativa de energías alternas, pues iremos encaminados a que el usuario tenga opciones para implementar en su hogar o en su negocio otros sistemas de energía, esto es muy bueno. Claro que estamos empezando, esta es la semilla para un futuro, pero quiero decirles que Chiapas es el primer estado en incorporar un instituto, una entidad reguladora de las energías alternas, y este es el primer paso de un gran futuro en este tema que se avecina. Gracias. 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 Gracias.